Cómo me duele que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para estar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar ¡Listos! ¡Todos gritando! Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Dime, dice, mami. ¡Zumba! ¡Vámonos! Dime, ¿pa' dónde vamos después de la playa? Si no seca mojo, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, que voy a hacer que hablar de serviar, bebé Mami, tú y vele, pero como quiera yo voy a bucarte, porque tú estás bueno y te lo mereces Al frente el nare, que yo quiero darte, pa' que se pongan contando con los jueces, que estás mojando, que estoy ready, pa' serte, estoy ready Pregírate, yo sé que puedo a veces, la boca ve en la playa, te embarrachaste y pediste que te desee Vamos, vamos Mándalo un de la fechao Que no me llame nadie hoy Me lo voy a ver Todo el mundo borracho En la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esas chapas se hablan Todas las barberías Y en el formador Y en el formador Tú no, yo sé que Romeo Y yo le voy a ser como dos Le voy a ser como dos Salí con tu mujer Y adiós, papá, y luego Cuéntate tú Y volámos a la sola